Bueno, ¿saben qué? Hay muchas personas que me han preguntado, no solamente por internet, sino en la calle. Dross, ¿qué es bueno para adelgazar? Y yo ya algo dije en el directo pasado. Lo que pasa es que hice una especie de recuento. No hablé de nada a fondo. Y este es un tema con mucha tela para cortar. Va a haber muchos videos al respecto. Probablemente tenga que hacer una lista de reproducción al respecto. Me gustaría mucho. Y de antemano lo que les quiero decir es que yo no soy nutricionista, ni tampoco me animaría a ser entrenador a estas alturas, ni luego de todo lo logrado, por una simple cuestión de que no lo soy. Y porque no lo soy, por favor, tomen con un pilar de sal, ¿ok? Todo lo que les diga, tengan cuidado y no se sobresfuercen, por favor. ¿Ok? No se vayan a hacer daño. Tengan mucho juicio y mucho criterio. Una vez un chico me preguntó, ¿qué es lo mejor para adelgazar? Pero me lo preguntó de una manera como, 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 como agarrándome y diciendo, mi hijo de puta, dame la piedra filosofal. Sé que la tienes escondida. Dámela. Y yo le contesté. Mira, para adelgazar en muchas cosas. Está la caminadora en el gimnasio. Está la máquina elíptica, que es hacer así. Ya han visto las telecompras, la máquina elíptica. Llame ya. Primeras llamadas, diez minutos, se lleva esto y la muñeca system. No pierda la oportunidad, ok. Está la máquina de remos y está la bicicleta estacionaria. Y hay más. ¿Qué es lo más efectivo para adelgazar? Por efectivo, véase, ¿qué es lo que más te hace quemar calorías? Por minuto. Quemar calorías no es fácil. Pero, ¿qué máquina es la que te hace quemar más? La caminadora. Respuesta a la caminadora. Hay mucha gente que cree que es la bicicleta estacionaria. La bicicleta estacionaria no está ni en segundo lugar. Es la caminadora. Trotar en la caminadora. Trotar. O trotar donde tú puedas hacerlo, cómodamente y sin peligro. Trotar es lo que más calorías quema. Por mucho. Ahora, ¿qué sucede? Que en segundo lugar vendría saltar a la cuerda. Pero, ¿por qué hay días en que yo troto y hay días en que no troto? ¿Por qué hay días en que yo prefiero saltar a la cuerda? Porque aquí comienza eso que muy poca gente entiende. Pero que es que nada es blanco y negro. Es toda una escala de grises, de ventajas y ventajas. Escuche. Saltar a la cuerda tiene algo que trotar no. Y es que te define la musculatura. ¿Por qué? Porque estás en un movimiento en que los músculos se están moviendo. Porque te hace ejercitar los cuádriceps. Las piernas. Porque además aumenta tu coordinación. Porque te da muchas otras ventajas. Míralo como cuando estás farmeando en un Dark Souls. Hay una espada que quizá no sea tan potente como otra, pero te da ventajas que hace que sea mucho mejor. ¿Y qué pasa? Hay días en que puedes trotar. Y hay días en que es preferible que saltes a la cuerda. Este no es mundo para los vagos, gente. Vas a tener que hacer de todo para hacerlo bien. Es como la comida. Comer de todo. No es que te puedas dejar la ensalada por fuera, o la carne por fuera, o el arroz por fuera, o la papa hervida por fuera. Ah. Nah. No funciona así y lo sabes en el fondo. No se auto engañen. Porque en esto del fitness, de adelgazar, de verte al espejo, hay mucho auto engaño. Porque cuando una persona ya no tiene voluntad para seguir adelante con la rutina, empieza a auto engañarse. Hay otro motivo por el que yo no troto todos los días, a pesar de ser por mucho el mejor ejercicio cardiovascular para quemar calorías. Y es que te desgasta las rodillas. Cuidadito. Yo me hago trotes de 45 minutos o una hora. Yo tengo un circuito y troto. Yo me troto por toda la costanera de Vicente López. Ah. Voy. Voy por la costa de los pescadores. Tu, 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 tu. Me voy ahí por la acera que rodea la autopista. Entro a la costanera como tal y no me paro hasta el otro tope. Y todo eso me lleva 45 minutos o una hora. Cuando vengo a ver el reloj, quemé 500 calorías, 600, 700. Te remino, echo mierda. Como en ninguna otra cosa. Como en ninguna otra cosa. Cansa mucho. Pero habiéndote dicho esto, no necesariamente tienes que salir a trotar. Sobre todo con este frío que está haciendo ahora mismo en el cono sur. Felicidades. Felicidades Centro y Norteamérica. España. Que ustedes pueden agarrar casi que salir a hacer ejercicio en ropa interior. Acá no. Acá eso sería una sentencia de muerte en esta época del año. ¿Qué pasa? Y es aquí el sentido del videoblog. Gente, les tengo una excelente noticia. ¿Quieren saber qué? No sigan buscando en Google. Se los digo yo. Y sí, 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 confirmado. Es así. Que no te quepan dudas. Es así, te lo garantizo. Caminar adelgaza. Ah, te gustó, ¿no? Caminar adelgaza. Pero por favor, no te autoengañes. No es que vas a caminar en la casa. No es que vas a caminar del piso de arriba al piso de abajo. Del patio a la cocina. De la cocina al baño. Del baño a la entrada y de la entrada al patio. No. Se camina afuera en la calle. Pasos largos y firmes. Preferiblemente con un podómetro que te cuente los pasos. Se puede poner en el celular una app. Seguramente hay apps disponibles que tú puedes utilizar. Va, seguramente no. Hay porque eso es lo que yo usaba al principio. Apps disponibles que te pones el celular en el bolsillo y te cuentan los pasos. Pero es muy, muy poco confiable. Lo mejor es esto. Un relojito Xiaomi baratito con podómetro. O bueno, un reloj caro. Un Apple Watch con podómetro que lo tiene. Que te cuente los pasos. La Organización Mundial de la Salud aconseja 8000 pasos por día para mantenerte sano. Si quieres adelgazar, yo te aconsejo empezar con 8000 pasos. Después dar 10.000 y así ir ascendiendo poco a poco. ¿Cuántos pasos di hoy? Espérate, ya lo tengo aquí. Porque del app, del teléfono, del reloj lo paso a la app. Me lo dice la app. Ya les voy a decir. Aquí va de cuántas calorías y cuántos pasos di yo hoy. Se los voy a mostrar. Espérate que se está conectando. No me hagas quedar mal basura, por favor. Actualízate. Actualízate, porquería. Bueno, vamos a ver qué tiene que decirme Google Fit. Según Google Fit, yo hoy caminé 23.000 pasos. Aquí está. ¿Lo ven? 23.000 pasos. Y quemé, según esto, dice que quemé 1225 calorías. Pero son 1225 calorías que yo quemé a punta de puro caminar. No me contó lo que yo hice saltando a la cuerda, porque no es caminar. Y lo que yo hice en barras paralelas. En total, yo quemé. ¿Sale? Ay, coño de la madre. Bueno. Sale. 1.564 calorías hoy. Pero nuevamente, gente, yo no sé si soy una bestia que se excede, que se extralimita, que se pasa. No hagan lo mismo que yo. Si tienen curiosidad, vayan con un nutricionista, un entrenador. Si no estás en forma, no te avientes a hacer esto. Pues poco a poco. Yo no hacía esto. Cuando yo empecé, ¿qué estás loco? ¿Qué quiere? ¿Que vomitar a las donas de las fotos? No. Poco a poco. Poco a poco. Paciencia. Lo bueno se hace esperar. Roma no se hizo en un día. Gran verdad. Pero que no te quepan dudas. Para tu comodidad te digo, caminar sí, sí, sí adelgaza. Pero tienes que hacerlo bien en la calle. Quisiera, a ver, el problema es que la otra está todavía calculando y quiero saber cuánto tiempo me tomó caminar todo esto. Pero en total yo diría que son unas dos horas, dos horas y media de caminata. Es que eso es lo que tiene caminar, es muy cómodo, es comodísimo. Qué lindo es dejar el auto en el estacionamiento. Yo no tengo auto. Pero en tu caso, qué lindo es dejar el auto en el estacionamiento y poder irte a pie a hacer las cosas. Es maravilloso. Y te enseña disciplina porque te enseña a levantarte temprano y a salir con tiempo y a calcular y a ver Google Maps. Yo de Vicente López me he ido hasta Palérramo a pie. No hay problema. Cuando me ha tocado, ¿qué hace yo? Ir al dentista. Yo veo cuando es la cita, dos horas antes salgo y llego con tiempo. Llego. Y las caminatas son hermosas. Veo cada cosa por la calle. Pero si no tienes dos horas de las cuales disponer porque trabajas, porque tienes hijos, porque tienes cosas que hacer importantes, entonces me temo que te va a tocar trotar. Ya te dije, me toma lo que yo hago en dos horas, dos horas y media, dos horas, 45 minutos caminando, lo hago en 40, 45 minutos trotando. Es así. Pero que no le quepan dudas a la gente. Si tenías dudas al respecto, caminar adelgaza. Y es algo que yo quería compartir con esta linda, 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 linda audiencia. Ok, no tengan más dudas al respecto, caminar adelgaza. Pero por favor tengan muy en cuenta todo lo que dije. Recuerden, pónganse medias, no vayan a salir a caminar en sandalias. Ay Dios mío, ya lo vi. Ya lo vi. No se vayan a poner a caminar en sandalias. Usen zapatillas deportivas, por favor. Y bueno, mira, audífono, audífono, bájate música, bájate videoblogs en audio y escúchalos mientras vas caminando. Yo lo hago. Yo lo hago.